Pues estamos de vuelta y comenzamos un jueves más con nuestra sección de jardinería... ...saben ustedes que tenemos que saber pues cómo preparar nuestro jardín... ...nuestras plantas, nuestros árboles... ...pues para estas fechas otoñales, las que estamos inmersos... ...y pronto también que nos llegará el invierno... ...ya tenemos mucha lluvia, mucho frío... ...y debemos de saber cuáles son esos consejos que tenemos que tomar... ...para ello pues está con nosotros un jueves más Juan García de Surplan... ...buenos días Juan, bienvenido, hoy tenemos aquí un plató, un rinconcito muy otoñal... ...estábamos comentando verdad, nos lo has adornado muy bonito... ...y bueno pues vamos a comenzar con esos consejos que nos da... ...en principio pues siquiera comenzamos con las plantas... ...cómo tenemos que seguir cuidándolas... ...pues bueno como se ve en el plató hoy ¿no?... ...estamos ya en pleno invierno, como en diciembre pues estamos en pleno invierno... ...hace frío, las plantas están todas en reposo... ...los suelos normalmente están llenos de hojas... ...que hay a personas que les molesta... ...es una auténtica belleza pasar por un parque ahora y ver un parque lleno de... ...fierde ese colorido ¿no?... ...ese contraste de hojas, esos colores... ...bueno, esto nos llama a que estamos en pleno invierno... ...en pleno invierno las plantas normalmente... ...eh, las de interior entran en periodo de reposo... ...o sea, hay que tener mucho cuidadito... ...de, que no tengan corrientes de aire... ...de, regarla solo, solo cuando le haga falta... ...y para eso la mejor forma de comprobarlo... ...es utilizar bien el dedo o bien una varita... ...de, de madera, simplemente, o sea, no hace falta ninguna otra cosa... ...eh, solamente introducirla en la tierra... ...y si bien el dedo o la varita sale limpio, totalmente limpio... ...aportamos un poco de agua a la, a la planta... ...si saliera sucio, un poco manchado... ...o que se le pegue la tierrecita... ...no tenemos que aportar ninguna, ningún agua... ...hay algunas excepciones... ...eh, hay algunas excepciones... ...por ejemplo, aparte de las plantas que tenemos en Plató... ...eh, por ejemplo, hoy tenemos... ...una zona de, de plantas que están otoñando... ...como son los árboles frutales... ...eh, que ahora después hablaremos de ellos... ...o muchísimas, eh, otro tipo de plantas de jardín... ...o muchísimas plantas de interior... ...sin embargo, hay las excepciones de las plantas que están ahora... ...principalmente echando flores... ...o sea, ahora es cuando ellas están floreciendo... ...eh, como son las poinsetias... ...eh, la flor de Pascua... ...eh, los ciclámenes, las azaleas, los acebos... ...todas estas plantas, las prímolas... ...todo este tipo de plantas, está ahora en plena vegetación... ...entonces, tenemos que tener en cuenta de que hay que aportarle riego... ...que hay que abonarla también... ...y, bueno, pues que son quizás dos contrastes, ¿no?... ...unas que entran en reposo y otras que precisamente... ...como está la azalea ahora, es impresionante... ...ahora mismo están de flores... ...y estarán durante todo el invierno llenas de flores... ...pues que a ellas hay que aportarle su, su agua... ...y como, eh, podríamos, quizás llevar, eh, esa idea... ...es de que, eh, regarlas ahora se riegan poquito... ...porque hay un, un grado de humedad muy alto, ¿no?... ...entonces, se riegan cada ocho, diez días, una cosita así... ...pues bueno, cada vez que reguemos... ...le aportamos un poquito de abono... ...con lo cual, conseguimos ese colorido... ...conseguimos que la flor de Pascua, por ejemplo... ...eh, se ponga roja totalmente... ...y se ponga muy brillante, muy bonito, muy intensa... ...y conseguimos de que no paren, de que no paren de echar flores... ...que estén continuamente durante todo el invierno echando flores... ...eh, las demás plantas... ...como ya digo, pues, eh, evitar sobre todo las corrientes de aire, eh... ...eh, si abrimos las ventanas, para airear la casa... ...pues, si podemos, las abrimos a una hora... ...en, en la que la temperatura sea buena... ...que no haya una temperatura muy baja, eso es... ...normalmente, hombre, pues a lo mejor la abrimos... ...por la mañana antes de ir a trabajar, pero... ...si hay plantas, si podemos evitar eso y abrirlas a mediodía un ratito... ...mejor, para ellas es mejor... ...porque una corriente de aire fría por la mañana... ...puede matar a, a muchos tipos de plantas... ...como son diefenbacher, son castos... ...son plantas así que son sensibles... ...y que las podría, las podría matar, ¿no?... ...por lo tanto, mucho cuidado a la hora de regarla... ...sí, asegurarnos bien que verdaderamente necesitan agua... ...exacto, exacto, es fundamental... ...porque una planta cuando está en reposo, cuando está en letargo... ...podríamos decir, no necesita prácticamente nada... ...necesita claridad y, y casi, y casi nada más... ...entonces, pues bueno, solamente echarle un poquito de agua... ...para que se mantenga, para... ...para que ella no deje de tener ese poquito alimento que necesita... ...pero como es muy poquito, no, no necesita nada más... ...¿y en cuanto a las bulbos, Juan?... ...bueno, pues los bulbos, todas las plantas bulbosas... ...estamos ya en, en la época de terminar de plantarlas... ...ya tenemos que ir plantando todo lo que son bulbos de otoño... ...los jacintos, los tulipanes, los narcisos, las anemos, los cróculos, los iris... ...todo este tipo de plantas, que son plantas que van a florecer en primavera... ...pues ya debemos de terminar de sembrarlas, ¿eh?... ...hay que plantarlas para que florezcan bien... ...y no se les, no entren en, 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 en el tiempo... ...cuando hace mucha calor, que entonces ellas no florecen bien... ...habrá también otras que estarán floreciendo ahora... ...porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo voy a plantar jacintos... ...ahora mismo si, si los tenéis en flor?... ...bueno, pues, es muy sencillo, se pueden adelantar, ¿no?... ...si nosotros queremos, por ejemplo, un amarilis... ...para, para tenerlo antes, en, en primavera... ...cuando ellos florecen, pero nosotros queremos adelantarlo, ¿no?... ...pues simplemente tenemos que coger, meterlos en turba... ...y ponerlos en un sitio oscuro, humedecer un pelín la turba... ...y situarlos en un sitio oscuro, con esto conseguimos... ...adelantar el ciclo de, de, de brotación... ...luego le vamos dando un poquito de luz y florecen, pues... ...podemos hacerles florecer un mes antes... ...que es lo que hacemos nosotros con los jacintos, ¿no?... ...los jacintos los tenemos prácticamente ya casi todo el año... ...pero bueno, es que los puedes adelantar y atrasar cuando tú quieras... ...los, los puedes hacer que florezcan cuando, cuando te apetezcan... ...así que los bulbos ya hay que plantarlos... ...ir terminando, que este mes es el último mes de plantación... ...tenemos todavía todo el mes de diciembre para plantar... ...y, bueno, para que florezcan bien luego en primavera. También nos trasladamos al jardín, que tenemos que saber, pues... ...cómo cuidarlo. El jardín tiene, tiene, no tiene demasiados cuidados ahora... ...tiene sus cuidadillos, ¿no?, pero no demasiados cuidados... ...el jardín ahora simplemente hay que ver de, de limpiar... ...de recoger hojas, de abonar... ...sobre todo de, de esos parterres que vamos a plantar para, para primavera... ...que ahora mismo no tienen flor, pues, abonarlos muy bien... ...aportarles ese, esa materia orgánica, ese estiércol... ...que esté bien hecho, o abono orgánico... ...aportárselo, o ponérselo, e introducirlo... ...o sea, cavarlo y, y meterlo mezclado con la tierra... ...para que se vaya haciendo bien y suelte los, los, los... ...todos los minerales, todos los, el alimento a la, a la tierra... ...para que luego esté dispuesto, para que la planta lo coja, ¿no? Sí. Entonces, pues, aportarle una buena capa... ...y darle una cavita, bien con una azada o bien con un viergo... ...y mezclarlo a una profundidad de, 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 20, 30 centímetros, ¿eh?... ...o sea, meterlo bien... ...y dejarlo que todo el invierno esté ahí... ...mezclado, se está deshaciendo, está soltando esos minerales... ...después, por ejemplo, el césped, que es una parte, quien tenga jardín... ...el césped ahora dice, no hay nada que hacer... ...bueno, siempre hay algo que hacer, ¿no?... ...el jardín, lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo... ...es eso, que siempre tiene algo que hacer... ...siempre tiene algo... ...por eso, un jardín es una forma de evadirse, de, de... ...de desconectar, de la rutina diaria... ...si lo sabes hacer, si lo haces bien, si disfrutas con el jardín... ...es una forma de evadirte, de quitarte un poco, de desconectar... ...como tú bien has dicho... ...entonces, el césped, pues, bueno... ...hay que, eh, recortar los bordes, es un momento muy bueno... ...recortar muy bien los bordes que tenga, de esas ramitas... ...esas, esas gramíneas que se han salido, que están deformados... ...hacerlos bien, aportarle, eh, esa, en los huecos... ...o en los fallos de hierba que haya, eh, aportarle un buen sustrato... ...eh, rellenar para igualarlo, para que se quede totalmente igualado... ...aportarle un buen sustrato para que luego podamos resembrar... ...o para que ella misma se multiplique y lo cubra... ...eh, limpiar de, de hoja, de cualquier cosita así... ...y no tiene mucho más, eh, eh, posiblemente sí... ...un trabajillo que debemos de hacer en invierno es vigilar... ...esos aspersores, esas tuberías, todo eso, revisarlo... ...es una buena costumbre en invierno, que no tenemos mucho que hacer... ...que está lloviendo, pues bueno, nos metemos en la cochera... ...y revisamos la máquina de cortacésped, la limpiamos... ...que no la hemos limpiado en todo el verano... ...pues le damos la vuelta, eh, la ponemos de lado... ...y con una espátula, limpiamos bien todas esas, esas cuchillas... ...todo ese que se ha ido pegando, ese césped... ...y después lo desinfectamos, cogemos un fungicida... ...y le pulverizamos, desinfectamos bien, toda, todo el caparazón... ...eso nos evitará de que tengamos problemas luego, en verano... ...no tiene, eh, lo que es el césped no tiene nada más... ...¿qué más?, pues bueno, hay que podar... ...hay que podar, pero sin prisa, vamos a ver... ...si hemos seguido las pausas, o, o, o lo que nosotros... ...hemos ido diciendo, eh, si lo hemos, si lo hemos ido... ...siguiendo y lo hemos ido haciendo, pues... ...ahora hay que podar muy poco, ¿por qué?, pues... ...porque yo siempre aconsejo de que, por ejemplo... ...un frutal se pode cuando se le coge la fruta... ...es el momento ideal, ¿por qué?, pues sencillamente... ...porque entonces, un frutal está vivo, eh... ...y si tú le cortas una rama, inmediatamente cicatriza... ...eh, el corte, ahora un frutal está en letargo total... ...ahora mismo, estos frutales, están sin hoja, están aletargados, ¿no?... ...entonces, tú cortas, eh, esos tallos... ...y, cicatrizan, pero muy lentamente, con lo cual... ...pues, se le puede introducir montones de, de hongos... ...de enfermedades, en ese corte que tú has dado, ¿no?... ...entonces, ¿cuándo mejor?, antes... ...y, no solo eso, sino que, entonces... ...es muy fácil de podar, porque tú... ...según qué tipo de frutal, vas a dejarle... ...los tallitos que van a echar el flor... ...los que no van a echar el flor, despuntas y tal... ...y va a estar más limpio, va a entrar más lugo a la planta... ...ahora, pues, si no lo sabes hacer bien... ...el problema es que vas a podar... ...y vas a quitarle la mayoría del fruto... ...que va a dar el año que viene... ...que es lo que suele pasar, habría que haberlo hecho antes... ...entonces, si tenemos que podar, podamos... ...pero, tranquilos, no hay prisa en podar... ...sobre todo, no hay prisa en podar... ...ahora, eh, las plantas que, que son tardías... ...los rosales, plantas tiernas, plantas delicadas... ...los naranjos, los rosales... ...toda esa planta que es más delicada... ...que incluso se puede quemar un poquillo, ¿no?... ...eso, vamos a dejarlo para mediados o finales de enero... ...y ahora, pues, podamos, todo lo que son... ...frutales, ciruelos... ...eh, o cosas así, ¿no?... ...los... ...me ha desconectado... ...los jazmines... ...los jazmines, es verdad... ...el jazmín, ahora mismo, normalmente... ...el jazmín es una planta delicada, que se puede... ...es que, nos está apuntando Paco... ...dice... ...entonces, eh... ...es extraordinario... ...y Paco nos pregunta aquí en directo... ...es extraordinario, esa pregunta... ...porque el jazmín no sabe... ...la mayoría de la gente no sabe cuándo podarlo... ...bueno, ahora mismo hace frío... ...podar el jazmín ahora mismo es una... ...eh, no, bueno, no es una locura... ...pero, no, pero... ...le costaría luego trabajo brotar... ...o incluso... ...eh, cuando tú lo podas... ...lo que hace es que brota antes, ¿no?... ...y se podría quemar con el frío... ...o sea, si tú podas ahora mismo un jazmín... ...o una dama de noche... ...brotaría... ...y brotaría en el mes de febrero... ...a finales de enero... ...con lo cual hace frío muchas noches todavía... ...y se puede quemar... ...entonces, podría morir, ¿eh?... ...se pueden secar más de una por eso... ...mira, el jazmín... ...igual que todas las plantas... ...deberíamos de podarlas... ...cuando se les pase la flor... ...o sea, ahora mismo el jazmín... ...aunque en casa... ...todos los que tengan un jazmín... ...está en plena flor... ...está floreciendo, está echando mucha flor... ...que abran o no abran más o menos... ...por el frío, pero tiene mucha flor... ...entonces lo vamos a podar... ...eh, del mes de febrero para adelante... ...¿eh, cuando ya... ...que ya pase el frío... ...exacto, cuando ya sea más suave... ...el clima... ...igual que los rosales... ...los rosales... ...a pesar de que parece que son... ...muy duros... ...pues no es tan duro... ...un rosal se debe de podar... ...de mediados de enero para adelante... ...porque si no, el rosal inverna... ...inmediatamente, y lo que hace... ...es querer echar tallos... ...y querer florecer... ...y se puede quemar los tallos... ...y luego le cuesta mucho... ...volver a brotar otra vez... ...y a echar tallos nuevos... ...porque... ...desaparecen muchas yemas... ...de las que tenían... ...entonces... ...hay que tener cuidado... ...a la hora de la poda... ...hay que tener cuidado con la poda... ...porque a la fría... ...no le suele ir muy bien... ...eso es... ...podar, lo primero... ...podar, todas las plantas... ...que van a florecer... ...eh, en primavera... ...en cuanto... ...pues, ¿qué te voy a decir yo?... ...la espirea... ...eh, frutales... ...por ejemplo, los almendros... ...todas las plantas que van a florecer enseguida... ...esas, si no las hemos podado... ...cuando dejaron de florecer... ...que era su momento... ...pues podarlas ahora... ...¿eh?... ...con el riesgo de que podemos perder... ...la floración... ...o sea... ...eh, podarlas pero muy poquito... ...porque podemos cortar ramas... ...eh, que sean las que van a florecer... ...entonces... ...el problema es que no nos echen flor... ...como le suele pasar... ...a la hortensia... ...a la hortensia mucha gente... ...pues las poda ahora... ...y ahora no se puede podar una hortensia... ...porque realmente la hortensia... ...tiene sus tallos florales casi hechos ya... ...y entonces lo que vas a empezar a desarrollarlo... ...la hortensia se poda cuando termina de florecer... ...que es, prácticamente es en verano... ...eh... ...cuando ella termina de florecer... ...entonces se le da la poda... ...si tomásemos esa costumbre... ...el trabajo del jardín es... ...es más ameno... ...porque una planta termina de echar flor... ...o termina de echar fruto... ...la podamos, la limpiamos... ...y está hasta más bonita ¿no?... ...porque ella se puebla de hojas... ...está más verde... ...vamos, te va a agradecer que le quites todo eso... ...que tiene que alimentar... ...que no le vale para nada ¿no?... ...entonces pues... ...esa sería el trabajo quizás que ahora tengamos que hacer... ...en el jardín... ...aparte de, por ejemplo de, bueno... ...de la poda de los frutales... ...nosotros tenemos aquí hoy... ...dos frutales... ...que si quieren le podemos dar... ...una pequeña poda... ...para los que tengan frutales... ...y no los hayan podado... ...para ver cómo tenemos que hacer... ...exacto, porque los frutales... ...el problema que tiene... ...es que unos florecen... ...en el tallo del primer año... ...o sea, en el tallo que han echado este año... ...otros florecen en el tallo de hace dos años... ...y no sabemos cuál dejarle... ...es fácil ¿no?... ...es fácil, sobre todo... ...mira, hay... ...los frutales se... ...se componen de dos... ...de dos variedades... ...o dos tipos podríamos decir ¿no?... ...los que son de pepita... ...y los que son de hueso... ...los que son de pepita... ...pues son los ciruelos, melocotones, almendros... ...todos los que... ...perdón... ...al revés... ...al revés... ...esos son los de hueso... ...esos son los de hueso... ...los de pepita son... ...peral, manzano, melbrillo... ...todos estos... ...que son de pepita... ...bueno pues... ...es curioso porque... ...si nos fijamos... ...en este manzano por ejemplo... ...que tenemos aquí... ...el... ...los tallos... ...mira, este manzano... ...tiene dos años... ...desde que se plantó... ...va a florecer este año... ...y los tallos de floración... ...los hecha en forma de abuja... ...en forma de pincho podríamos decir ¿no?... ...esos piquitos que vemos ahí... ...esos son los tallos... ...o sea... ...quiere decir... ...que esta planta... ...florece en el... ...en... ...en el tallo... ...del año anterior... ...porque el tallo de este año... ...es este tallo... ...eh... ...que sale desde aquí... ...que tuvo el corte... ...es el tallo nuevo... ...y en este no... ...no va a echar flores... ...ninguna... ...nos va a echar flores... ...en este tallo... ...que es el del año anterior... ...pues mira... ...simplemente... ...este estiruelo... ...o sea perdón... ...este manzano... ...es muy fácil de podar... ...porque es pequeño... ...y es muy fácil... ...lo primero... ...limpiamos el... ...lo que es el tronco... ...el tronco... ...da igual a la altura que lo dejemos... ...si a nosotros nos gusta... ...a 30 centímetros del tronco... ...pues a 30 centímetros... ...si nos gusta... ...a uno, a un metro... ...pues a un metro... ...y si nos gusta... ...a dos metros y medio... ...a dos metros y medio... ...da igual... ...son las tres... ...medidas que normalmente se cogen... ...porque... ...una es para árboles... ...bajitos... ...para árboles... ...tipo enano... ...otra para tipo frutal... ...mediano... ...y la otra es para... ...ese árbol frutal... ...que queremos... ...que nos sirva también de árbol de sombra... ...entonces lo dejamos a dos metros... ...dos metros y medio... ...ahí le hacemos la cruz... ...y nos sirve para árbol de sombra... ...eh... ...como hemos dicho... ...este... ...este va a echar el fruto... ...en el tallo de... ...del año anterior... ...no en el de este año... ...sino en el del año anterior... ...que lo tenemos aquí... ...que es este, ¿ves... ...que tiene... ...sus tallito de flor... ...bien... ...limpiamos el tronco... ...y después... ...acto seguido... ...como este está limpio... ...pues no tenemos que limpiarlo... ...lo que vamos a hacer es... ...eliminar el tallo central... ...para qué... ...pues para favorecer... ...de que... ...el sol penetre... ...en el centro del árbol... ...eh... ...lo voy diciendo muy lento... ...porque... ...sé que hay muchísimas... ...personas... ...que están detrás de esto... ...y... ...quieren empaparse en... ...en la poda... ...en la poda, exacto... ...entonces... ...siempre preguntan... ...cómo... ...de qué forma... ...bueno pues... ...lo primero... ...a pesar de que en ese tenemos... ...tallo de los que van a florecer... ...se corte... ...pero... ...lo vamos a eliminar... ...para... ...para favorecer... ...de que entre el... ...el... ...digamos para dejar un hueco... ...en el centro del árbol... ...eso es... ...la luz tiene que penetrar dentro del árbol... ...eh... ...es... ...efectivamente... ...entonces... ...siempre daremos un corte... ...un poco inclinado... ...eh... ...un poco inclinado... ...para que... ...favorecer de... ...de que el... ...el agua... ...no se... ...no se pare... ...en el corte que hemos dado... ...que resbale... ...que curra... ...exacto... ...y no nos... ...no tengamos problema de pudrición... ...mira... ...ahora... ...ya tenemos el árbol... ...con unas ramas... ...hacia cada lado, ¿no?... ...sí... ...eh... ...está... ...perfectamente distribuido... ...con cuatro ramas... ...bien... ...pues ahora... ...simplemente... ...tallo del año anterior... ...y tallo nuevo... ...sí... ...bueno pues le vamos a dejar... ...tres yemas... ...del nuevo... ...del nuevo... ...¿por qué?... ...pues sencillamente... ...porque estas tres... ...son las que el año siguiente... ...son las que nos van a dar fruto... ...ahora nos las va a dar aquí... ...pero el año que viene... ...nos las va a dar aquí... ...entonces... ...luego nos echará otro tallito... ...y así iremos... ...continuamente... ...quitándolo... ...en este... ...habremos igual... ...pero este lo vamos a rebajar más... ...para quedarnos siempre... ...a la misma altura... ...entonces... ...vamos a perder quizá algún tallo de flor... ...pero vamos a tenerlo aquí ¿no?... ...vamos a rebajarlo... ...a prácticamente... ...casi a la misma altura que este... ...así favorecemos... ...y este exactamente igual... ...favorecemos de que estos tallos... ...reciban la misma savia... ...vamos a tener... ...quizá algún fruto menos... ...pero... ...a su vez... ...vamos a tener frutos de mucha más calidad... ...¿perfecto?... ...eso es lo de... ...eso es lo de Pepita... ...exacto... ...y ahora vamos a ver... ...los de hueso... ...bueno pues los de hueso... ...precisamente... ...es al contrario... ...este es un ciruelo... ...¿eh?... ...y es al contrario... ...el fruto no lo echan... ...en el tallo del mismo año... ...o sea... ...perdón... ...del año anterior... ...porque vamos a entrar en... ...ya mismo en el año... ...en el próximo año... ...entonces... ...lo que vamos a podar... ...es... ...este tallo... ...que como todos tenemos el corte... ...¿sí?... ...el fruto no lo va a echar... ...en este tallo... ...en el tallo de este año... ...en el año que estamos... ...exacto... ...en el tallo nuevo... ...en el tallo de nuevo de este año... ...entonces lo único que vamos a hacer... ...va a ser... ...dejar... ...3 yemas aproximadamente... ...de cada tallo nuevo... ...de cada tallo nuevo... ...lo primero... ...es lo primero... ...limpieza de tronco... ...sí... ...limpieza de tronco... ...hoy vamos a poner, a Paco lo vamos a volver locos... ...para arriba, para abajo... ...limpieza de tronco, limpieza del centro del frutal... ...todo lo que suba el resto o pequeñas ramitas que hay aquí... ...las vamos a limpiar... ...para que entre el sol también... ...que entre el sol, que se quede limpio... ...mira aquí tiene tallitos que van a echar frutos... ...entonces vamos a quitar esta que está demasiado junta... ...vamos a abrir el árbol... ...aquí donde estuvo el corte el año pasado... ...tenemos ramas que entran hacia adentro... ...esas las vamos a eliminar... ...esta exactamente igual, vamos a eliminarla... ...con lo que estamos haciendo es abrir el árbol... ...dejarle el centro limpio... ...para que entre la luz... ...y abrir el árbol hacia la parte de afuera... ...y ahora vamos a dejarle tres yemas aproximadamente... ...a cada uno de los tallos... ...que ha tenido este año... ...¿y todas con el corte también?... ...siempre el corte inclinado... ...eso... ...siempre el corte inclinado para no tener problemas... ...a la hora de... ...de que les caiga agua... ...siempre limpiamos estos tallitos que se quedan ahí en medio... ...eso se dé, eso lo vamos a dejar... ...lo vamos a eliminar... ...este que está aquí... ...que va a comer sin pagar... ...lo vamos a eliminar... ...y bueno, pues ahí tenemos... ...el ciruelo preparado para que el año que viene nos dé... ...como es nuevo, es una planta de dos años... ...pues nos va a dar dos o tres ciruelitas... ...cuatro o cinco o seis ciruelas... ...pero la suficiente para que las podamos probar ¿no?... ...y el próximo año... ...tendremos un árbol perfectamente podado... ...un árbol guiado... ...que ya solamente tenemos que cortarle un pelín... ...pero lo ideal es cortársela... ...como siempre, como hemos dicho antes... ...cuando eche esas ciruelas... ...cuando se las cojamos... ...lo ideal es hacerle lo mismo que hemos hecho ahora... ...limpieza y abrirlas hacia los lados... ...con eso conseguimos... ...de que el árbol ahora mismo esté totalmente formado... ...ahora simplemente teníamos que cortar un pelín las puntas... ...y ya está, y el árbol estaba... ...bueno, tendríamos muchísimo más fruto... ...porque tendría muchísimas más yemas de fruto... ...y estaría muchísimo mejor... ...¿y este tipo de poda es para estos que tienen poco tiempo... ...un par de años o para todos igual?... ...para todos, para todos... ...todos los árboles frutales... ...se podan exactamente igual... ...se les da la poda en el mismo tiempo... ...y se les da la misma poda... ...los árboles de sombra... ...que tengan en el jardín... ...árboles ornamentales que tengan en el jardín... ...pues nada, hay que podarlos... ...si no, si no lo hemos podado en el mes anterior... ...pues podamos ahora... ...o si el tiempo es muy benigno, muy fuerte... ...si hay por ejemplo... ...una época en que... ...están cayendo muchas heladas... ...paramos de podar... ...paramos de podar porque el árbol no... ...el árbol va a sentir muchísimo... ...esos cortes que le vamos a dar... ...y va a penetrar por ese corte el frío... ...y él lo va a sentir... ...con lo cual... ...da igual dejar dos semanas, tres semanas... ...paramos de podar y seguimos podando... ...cuando haya pasado ese periodo de heladas fuertes... ...eso va muy bien para los ayuntamientos... ...hay muchos ayuntamientos que lo hacen así... ...se lo hacen muy bien... ...por eso cuando pasamos por las ciudades... ...vemos a lo mejor podando... ...en el mes de octubre, noviembre... ...vemos que están podando los árboles... ...ah, están locos... ...podar los árboles ahora... ...no, no, no, no están locos... ...perfecto, está perfecto... ...el árbol hay que podarlo... ...pues se poda ahora... ...que es cuando cicatriza bien... ...y es cuando el árbol... ...puede pasar el invierno... ...bien cerrado... ...sin que tenga problemas de frío... ...cuando llegue el invierno y haga mucho frío... ...nos paramos... ...y si tenemos que seguir podando... ...cuando haya pasado eso... ...son 20 días de invierno fuerte... ...cuando pasen los 20 días... ...seguimos podando... ...y ya está, no tenemos más nada... ...esas son las claves... ...esas son las claves... ...Juan también, nos ha llegado una pregunta... ...cerca de una de nuestras espectadoras... ...nos ha mandado un correo electrónico... ...que quiere preguntarte... ...si hay alguna planta de interior... ...para poder tener en casa... ...a la que sus gatos no le ataquen... ...que no se la coman... ...que no se la coman... ...es lo que quiere decirlo... ...bueno mira... ...yo... ...sobre todo muchas gracias... ...por mandarnos esas preguntas... ...se llama Sara... ...y yo lo primero Sara que te diría... ...si tienes gatos... ...es de que... ...le siembre a ellos... ...un poco de hierba de gato... ...eh... ...sería ideal... ...porque... ...hombre yo sé que... ...a ellos les gusta jugar... ...les gusta jugar... ...con las plantas... ...y entonces pues bueno... ...a lo mejor pueden arañarla o algo... ...pero... ...si tú les siembras un poquito de hierba... ...de gatos que a ellos... ...les apetece comer de vez en cuando... ...le sirve para hacer su digestión... ...eh... ...se le quitará un poco... ...esa... ...esa... ...esa manía de ir... ...a arañar... ...a ese tipo de planta... ...a otro tipo de planta... ...porque ya... ...ya ve que... ...que si se come la otra... ...es mejor ¿no?... ...no tiene que ir a arañarla... ...y después... ...te diría que bueno... ...hay muchas plantas que no... ...que no le atacan los... ...los gatos... ...eh... ...hay plantas... ...por ejemplo... ...un tipo... ...que tengan a lo mejor... ...algo un poco de defensa... ...tipo casto... ...tipo... ...así... ...o... ...es que... ...si el gato juega con ella... ...eh... ...lo único... ...eh... ...habría que... ...que enseñarlo a que no jugase... ...¿no?... ...con... ...con la planta... ...que juegue con un muñeco... ...que juegue con una pelotita... ...eh... ...simplemente es educarlo... ...eh... ...es simplemente... ...cuando vaya a tocar esa planta... ...pues darle un toquecito... ...eh... ...en el cuello o atrás... ...eh... ...donde nace la cadera... ...y decirle no... ...ahí no se toca... ...pero simplemente... ...el gato, el perro son muy educados... ...ellos enseguida entienden... ...si no pues... ...eh... ...hay plantas como son... ...esta precisamente... ...la... ...la poinsettia, la delfa... ...todas las plantas que tienen látex... ...sí... ...en la... ...en el tronco... ...que cuando a las partes sale esa savia... ...que irrita... ...bueno pues esa... ...todo ese tipo de plantas... ...a ellos no les suele gustar... ...porque si mastican... ...o si ellos... ...sabes que se están lamiendo... ...se están limpiando continuamente... ...si ellos han tocado... ...esa planta... ...y se han impregnado... ...cuando se vayan a lamer... ...amarga... ...pero amarga muchísimo... ...con lo cual... ...ellos... ...mhm... ...van a saber... ...que no tienen que tocar ese tipo de plantas... ...entonces... ...cualquier tipo de planta... ...como son... ...este tipo precisamente... ...la flor de pascua... ...la flor de pascua... ...eh... ...eh... ...hay... ...muchos otros tipos... ...la... ...tipos de la delfa... ...tipos así de... ...de plantas... ...que... ...que... ...eh... ...irán evitando... ...de que... ...de que el gato... ...las arañe... ...y quiera jugar con ellas... ...pero sobre todo... ...es muy importante... ...los gatos les gusta comer hierba... ...no son vacas... ...pero sí... ...sí les gusta comer hierba... ...eh... ...les encanta comer hierba... ...y una hierba especial... ...hierba de gato... ...que se le llama... ...y... ...y se siembra en una macetita... ...en una tarrinita... ...y se le pone por allí... ...y a ellos van y comen... ...les... ...les encanta comer ese... ...ese tipo de hierba... ...se purga... ...y eso les ayuda mucho a ellos... ...hacer la digestión... ...o sea que... ...yo creo que con esas dos cosillas... ...y luego hay que educarlos... ...por supuesto... ...hay que darle... ...siempre hay que decirles... ...por dónde tienen que ir... ...aunque parezca un animal... ...que no... ...que no entra dentro de esa educación... ...eh... ...como quisiéramos... ...parece que no es como un perro... ...que... ...que... ...que coge enseguida... ...lo que le decimos... ...sí, sí... ...adapta perfectamente... ...y saben... ...en seguida por qué... ...le dices que no... ...es simplemente... ...tocarle... ...y decirle... ...no, ahí no... ...es sencillo... ...pues esperemos haberle resuelto la duda... ...a Sara, Juan... ...esperemos que sí... ...de todas formas... ...si alguien de ustedes que no esté mido... ...tiene cualquier otra duda... ...pues ya sabéis que pueden hacerlo... ...bien llamándonos en directo... ...eh... ...al 957 94 011... ...o bien también enviándonos... ...un correo electrónico... ...a nuestra cuenta de correo... ...pordobatv arroba ptv telecom punto com... ...y nosotros pues... ...se lo comentaremos a Juan... ...y él rápidamente... ...os responderá a esas dudas... ...por supuesto que sí... ...eh... ...también recomendamos que ya en la fecha... ...que tenemos que adquirir... ...a esta flor de Pascua, Juan... ...claro, estamos... ...es que estamos... ...ya misma Navidad, eh... ...que ya se vaya preparando el ambiente también en casa... ...estamos en época... ...es que empezamos el mes de diciembre... ...empezando el mes de diciembre... ...pues bueno, es época de... ...de preparar el árbol de Navidad... ...que es una costumbre... ...que no, debemos de perderla... ...igual que no debemos de perder... ...poner ese portal de Belén, ¿no?... ...pues el árbol de Navidad... ...eh... ...vestirlo con... ...con nuestro hijo es un... ...bueno... ...una tradición... ...es una tradición, pero además es muy bonita... ...porque cada uno pone... ...eh... ...una cosa distinta... ...y cada uno... ...dice pues yo las bolas allí... ...o el este allí... ...es muy bonito... ...eh... ...el árbol de Navidad a partir de ahora... ...pues está disponible... ...por supuesto ya lo tenemos... ...disponible es todo... ...y las puinsetias pues bueno... ...es un regalo... ...que se está... ...considerando... ...ya casi, casi, casi... ...yo que sé... ...una costumbre, ¿no?... ...de regalar una planta de puinsetia... ...y además que... ...dicen que hay que regalarla... ...para que dé buena suerte... ...sí, dicen que es para que... ...para regalarla... ...entremos bien en el año... ...y tengamos mucha suerte... ...pues regalar una... ...una puinsetia... ...sobre todo la suerte... ...que tiene... ...es... ...que tienes en una persona... ...que te la regala... ...porque te aprecia... ...esa es la suerte que tienes, ¿no?... ...que es lo fundamental, claro... ...pues Juan, muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...nada, gracias a vosotros... ...como siempre... ...nosotros recordamos de nuevo... ...que Viveros Surplan... ...en la autovía Madrid-Cádiz... ...kilómetro 378... ...pues... ...está a disposición de todos ustedes... ...como bien ha dicho Juan... ...pues... ...para los preparativos navideños... ...allí pueden encontrar todo tipo de árboles de Navidad... ...la flor de Pascua... ...y cualquier otra planta... ...cualquier otro árbol que ustedes necesiten... ...así que... ...pues bueno... ...nos despedimos hasta la semana que viene... ...con esta sesión... ...hasta la semana que viene... ...recordándole... ...de que estamos abiertos todos los días ya... ...o sea, nosotros abrimos todos los días... ...hasta el domingo... ...todos los días... ...eh... ...estamos en campaña... ...y abrimos todo el puente... ...todos los días... ...simplemente... ...pues el domingo por la tarde nos abrimos, ¿no?... ...o si es un día de fiesta... ...abrimos por la tarde... ...pero los demás días... ...abrimos... ...todos los días... ...sean de fiesta... ...sábado, domingo... ...da igual... ...pues Juan, muchísimas gracias... ...esta semana que viene... ...gracias a vosotros... ...hacemos una breve pausa publicitaria... ...y a la vuelta... ...pues vamos a hablar... ...vamos a tener nuestra siguiente entrevista...